Esto es importante recalcárselos porque existe también un misetoma que es producido por algunas bacterias, pero el misetoma eumicótico es producido por un grupo de hongos que son productores de pigmentos. La enfermedad o el misetoma eumicótico se caracteriza porque se van a producir lesiones granulomatosas que se van a fistulizar. Va a haber una fístula y por esa fístula aparecen granos o gránulos de colores, dependiendo de la especie de hongo que esté infectando a la persona. Esta es todavía más cruenda que la cromomicosis. La lesión es bastante severa, se hace una fístula y por aquí aparecen gránulos. En una secreción cero-curulenta aparecen gránulos de colores dependiendo del hongo que sea el agente causal. Esta es la micosis subcutánea de la que les comentaba, puede avanzar hasta el músculo y llegar al hueso. Es bastante severa. En el laboratorio, para el misetoma eumicótico, lo básico es identificar los gránulos y establecer cuál es la especie productora de esos gránulos. Por lo demás, el tratamiento es con antimicóticos y también si hay algún daño ya en el hueso, se hace un tratamiento quirúrgico. Las tinciones que utilizamos en el laboratorio para identificar a los gránulos son todas las que hemos estudiado o las de las que he hablado. La hematocilina de docina, el ácido periódico de Schiff y la metamina génica de gomol. Cualquiera de estas reacciona con determinados componentes de la pared de estos gránulos y permite la identificación. Muy bien, chicos. Gracias. Ya terminamos. Gracias.